Uno murió y otro más resultó lesionado al derrapar y caer sobre la orilla de la carretera cuando viajaba en una motocicleta. El siniestro ocurrió durante este miércoles sobre la carretera Patsingán, Nueva Italia, en las inmediaciones del fraccionamiento Los Girasoles, donde los jóvenes viajaban en una motocicleta de la marca Yamaha color blanco con azul, donde el conductor perdió el control de manubrio, tras lo cual se salió de la cinta asfáltica. Personas que presenciaron el accidente llamaron al servicio de emergencias, tras lo cual acudieron técnicos en urgencias médicas de protección civil municipal, quienes confirmaron el deceso de un muchacho y encontraron a uno herido, a quien trasladaron a un hospital. Posteriormente, el hecho fue notificado al personal de la Fiscalía General del Estado para que realizara el peritaje correspondiente y el levantamiento del cuerpo para su traslado al servicio médico forense para la práctica de la necropsia de ley y en espera de que algún familiar acude a identificarlo, dado que se encuentra en calidad desconocido. Informo para Red 113, Javier Magaña.